Y las bancadas de Alianza País, Partido Social Cristiano, Creo y El Correísmo perderán a sus asambleístas más visibles para el próximo periodo legislativo tras la enmienda constitucional aprobada hace dos años en la consulta popular. La norma impide postularse a una reelección de autoridades que ya hayan ejercido un cargo de elección popular por dos periodos consecutivos. Para los próximos comicios, 30 de los 137 legisladores no podrán regresar al Pleno luego de haber ejercido por dos periodos consecutivos del 2013 al 2017 y del 2017 al 2021. Recordemos que estamos de cara a los comicios de 2021.